¿Y con qué nos vamos a sacar el bandañón? Bueno, nosotros... Algo muy típico del bandañón Si, nada que ver, nosotros adaptamos el bandañón a cualquier cosa Vamos a hacer un clásico de 4 non blondes Whatsapp Vamos a ver que sale Bandañón y canto todo Si, si, si Mirá que lindo bandañón Le voy a contar a la gente que no ve, que estoy con pollera No tiene nada que ver que toque bandañón con pollera Se complica Si, si Más vale muerta que sencilla No, ojalá Fue por cuestiones de que no pude volver a mi casa Y vinimos como estaba, pero no importa Vamos a ver A ver Cuando te hables hay que reparar Ahí vamos Bueno Esperemos que les guste Si Ahí también se va el Si Bueno, vamos Vamos a ver Vamos con Whatsapp entonces Música 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 Música